Se mantendrá la limitación de viajar con una sola maleta en la primera fase y en la segunda fase. Una decisión que tuvimos que tomar porque además se hace insoportable la operación en los aeropuertos y solo permitiremos en una tercera fase lo que está establecido internacionalmente por muchas aerolíneas, es hasta dos maletas. Hay que decir que llegó un momento en el aeropuerto que la operación de equipaje estaba promediándose 5,6 maletas por persona. Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales que por cierto no son legales, pero nosotros no podemos estimular nuevamente eso y se mantendrá que las personas que viajen puedan tener como normalmente se hace en el mundo, una maleta y hasta dos maletas en la tercera fase. Decir también que el aeronáutico internacional está tomando un grupo de medidas, incluso se está suspendiendo el equipaje de mano, como por considerarse que trae cierto riesgo por la manipulación y solo las mujeres irán con una cartera y los hombres con un portafolio o algo así.